Mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón Hey yo, que tal mi gente de Latinoamérica? Por aquí les saluda Alejandro Rosales de Cisar América Latina Bienvenidos a otro episodio más de Explosión Creativa Hoy tenemos un programa súper interesante Porque vamos a hablar del metal de Cisar Este vinil textil que es increíble, con toques reducientes Por eso estamos aquí en esta onda como de reggaeton style Ya tú sabes, los brillos, las joyas Y por eso es que les estamos mostrando lo que es metal Aquí en pantalla van a ver los colores y la variedad que tenemos con metal De verdad que se ve súper increíble Le da un brillo totalmente intenso a las prendas La textura es bastante delgada Si quieres colores que resalten en tus prendas Totalmente brillantes, exóticos, con toques metálicos Con toques de lujo, diamantes, brillantes Metal de Cisar lo tiene Recuerden que el metal es libre de plomo Al igual que todos los viniles textiles de Cisar Libre de plomo, seguro para niños Aguanta más de 50 lavadas con secadora incluida Y el metal tiene adhesivo también en el liner Pero esto es muy importante, hay que depilarlo en frío ¿Quieren ver cómo apliqué todos estos diseños en metal? Acompáñenme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!